Esta mujer que estás abrazando, era mía, era mía, so machete. Esta mujer que estás abrazando, era mía, era mía, so machete. Ella sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida. Lo demás, lo que tenía, le gustaba a un maquinista. Ella sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida. Lo demás, lo que tenía, le gustaba a un maquinista. Esta mujer que estás abrazando, era mía, era mía, so machete. Esa mujer que estás abrazando, era mía, era mía, so machete. Ella sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida. Lo demás, lo que tenía, le gustaba a un maquinista. Ella sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida. Lo demás, lo que tenía, le gustaba a un maquinista. Casco blanco no quería, porque son muy mujeriego. Casco blanco no quería, porque son muy mujeriego. Al maquinista lo quería, pa' que lo ande de yafero. Al maquinista lo quería, pa' que lo ande de yafero. Ingenieros no quería, porque son muy mujeriego. Ingenieros no quería, porque son muy mujeriego. Al maquinista lo quería, pa' que lo ande de yafero. Al maquinista lo quería, pa' que lo ande de yafero. Si el ingeniero se va, otro lo reemplazará. Si el ingeniero no está, machete viejo se quedará. Si el ingeniero no está, otro lo reemplazará. Si el ingeniero se va, machete viejo se quedará. ¡No!